El Club Sociocultural 3 de Mayo presenta Sábado 29 de Diciembre En el Polideportivo Municipal del Valle Desde las 4 de la tarde Valleros de Corazón 2018 Con la magistral entrega de las megas estrellas del merengue dorado Giómedes Fénix Ortiz Henry García Y Monchi Capricho Sábado 29 de Diciembre En escena El fiestón más esperado del año Reserva con tiempo llamando al 809-919-7970 Valleros de Corazón 2018 Un evento profundo, construcción del club No te lo puedes perder